Guadalajara será la sede del Día Europeo de la Industria. El miércoles 6 de febrero se llevarán a cabo una serie de ponencias sobre el desarrollo industrial del Corredor de Lenares que reunirán a empresarios, economistas e inversores. El delegado de la Junta, Alberto Rojo, se ha mostrado muy orgulloso de que Guadalajara se convierta no sólo en la capital de la provincia, sino también del Corredor. Esta iniciativa está enmarcada dentro de la estrategia de impulso económico y de la competitividad del Corredor de Lenares y de su zona de influencia y estamos viendo que es una herramienta muy útil para dos vías muy principales. Por un lado, atraer a empresas, empresas que se han implantado en nuestra tierra y que desde luego han visto en Guadalajara un lugar muy atractivo y en esta zona del Corredor de Lenares. Y por otro lado también, mejorar las empresas ya existentes. Rojo ha destacado el apoyo del Gobierno regional con la provincia, ya que la inversión que se ha llevado a cabo esta legislatura ha permitido un desarrollo notable de la industria en toda la zona del Corredor de Lenares. En esta zona de Guadalajara han sido 111 proyectos los cuales ha apoyado el Gobierno de Castilla-La Mancha con una subvención de más de 20 millones de euros. Estos 111 proyectos han supuesto una inversión para esta zona de Guadalajara por parte de las empresas de 118 millones de euros. El delegado ha puesto en valor el trabajo del Gobierno regional con empresarios y sindicatos para permitir que el modelo de desarrollo genere cada vez más empleo. Y en este sentido, 1.608 puestos de trabajo se han creado mantenido a través de estas iniciativas. Los datos son buenos hasta ahora y en el futuro lo van a seguir siendo porque ahora mismo tenemos 53 expedientes los cuales estamos baremando y que próximamente recibirán una ayuda por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para invertir también en esta tierra, en el Corredor de Lenares y para seguir generando empleo. La jornada sobre las oportunidades y retos industriales en la zona del Corredor coincide también con la firma del convenio para la creación del campus universitario en el edificio de Las Cristinas que tendrá lugar en Guadalajara.